La verdad en el constante desarrollo y perfeccionamiento de parte de los funcionarios de esta Policía de Investigaciones de Chile estamos sujetos hoy en día a un curso de protección radiológica enfocado directamente a entregarnos las herramientas necesarias para el correcto uso y el desarrollo de nuestra función propiamente tal en lo que es específicamente el área antinarcótico. Esto está enfocado también al correcto uso de esta máquina de la protección tanto de los funcionarios que imparten esta operación radiológica y del público que es subitivo a este procedimiento. La idea es capacitar a los distintos funcionarios de esta institución en mejores prácticas en este campo y realmente ha sido muy efectivo y muy beneficioso. Como ustedes pudieron comprobar en algunas mediciones que nosotros hicimos el personal que trabaja con este equipo sabe lo que está haciendo. Aquí estamos teniendo una retroalimentación de que realmente se están haciendo las cosas como se deben hacer.